¡Suscríbete al canal! Me ha permitido encontrarme conmigo En una calle de esas que hay dentro de ti Y me vi sola Y me vi sola Ay, cuando me siento que estoy flotando Y el tiempo que se fue no vuelve Ay, 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 ay Siento que estoy soñando Mientras estoy mirando Todo lo que vivimos Todo lo que soñamos Eso no fue perdido Mi amor lo disfrutamos Que bella te ves bailando Mírate mis ojos tan hermosas Mi alma abuela se está despegando Lo siento amor pero así son las cosas Ay, cuando me siento que estoy flotando Y el tiempo que se fue no vuelve Ay, 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 ay Siento que estoy soñando Mientras estoy mirando Ay, 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 ay Gracias por la vida Que me dedicaste Gracias Y hasta que Dios decida Déjame abrazarte Adiós Pero no me voy Me quedo como se queda mi voz Como el último beso que te doy Y me vi sola Y me vi sola Ay, bailándome siento que estoy flotando Y el tiempo que se fue no vuelve Ay, 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 ay Siento que estoy soñando Mientras estoy mirando Ay, 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 ay Mientras estoy mirando Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay